¡Namá, no, 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 no! ¡Iniciamos Buenas Noches! ¡Namá, no, 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 no! ¡Llegó la de Estía Rosas! ¡La gente de Pueblita, la Bella! ¡Ya llegó el Piojo! ¡Ya llegó los frijoles! ¡Y el Piojo! ¡Y el Piojo! ¡Y el Piojo! ¡La Cama de Chambira! ¡Que nadie, pero que nadie, que nadie, que nadie, que nadie! ¡Se quede sin bailar! ¡Así que retumbe bien, perrón! ¡Iniciamos con la cumbia, Yambo! ¡Venga, que retumbe bien, perrón! ¡Iniciamos Buenas Noches! ¡Como dice, como dice, como dice! ¡Venga, que retumbe! 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 ¡ARTUMBA 10 PERROR! ¡Todas las banderas chandona bailadoras! ¡Todas las banderas chandona bailadoras! ¡Venga! ¡Iniciamos Buenas Noches! ¡Buen pa! ¡Venga para el cuchillo y la delu! ¡El cuchillo y la delu! ¡El cuchillo y la delu! ¡Venga! ¡Venga pa'l cuchillo! ¡Venga pa'l cuchillo! ¡Venga pa'l cuchillo! ¡Aaah! ¡Ya va! ¡Toda la bandera chameladora, chameladora! ¡Venga! ¡Iniciamos buenas noches! ¡Iniciamos! ¡Hoy tiene cumpleaños! ¡En las Belly Palacios! ¡Llegó toda la gente de Diego de Jerje! ¡Todos sus alrededores! ¡Esta noche con un chamazo bien perrón! ¡Chasvamos! ¡Ya llegó el Tony! ¡Ya llegó el Tony! ¡La cámara chambera! ¡Llegó el Clemente! ¡Ya va grabando el ventón! ¡Ya llegó el Clemente! ¡Esta noche! ¡Estoy golem! ¡Esta noche! Venga la cumbia, llampo Venga que retompe, venga que retompe, venga que retompe Ya llegan los rajitas Sonido deseado La gente de Cacalos Luches Ya llegaron los cacalotes Venga los cacalotes Venga los cacalotes La gente de Guaquechula Guaquechula, 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 Guaquechula Aclisco de las bellas flores Aclisco de las cenizas Aclisco de las cenizas Aclisco de las cenizas Venga que retompe, venga que retompe, venga que retompe, venga que retompe Báilale como puedas Chamba Ah, pero qué sabor Venga la cumbia ya va Para que todo el mundo baile La banda chambeadora, la banda bailadora Es el Crazy Plus Los temas de Crazy Plus Toda la bandera chambeadora Venga toda la familia El San Marilu Venga para el flaquito Que baile el flaquito Pequilla es hombre Esta noche presente Ah, pero qué sabor Como dice, como dice, como dice Otro cachito para toda la banda De esta manera Talito de motores Esa es Rajitas Que presenta la gente de Cajalos Uchi Atlixco, Puebla Ah, pero qué sabor Venga la cumbia ya va Venga que retumbre Venga que retumbre Salud coronita Los domingos son sonideros Y si caballo Y si caballo Habla como la chambeira Ay, mamachita Hasta ahí nomás se logra Estamos en tema De esta manera estamos Arrancando motores Amigos nuestros Estamos en caballero La gente que hoy está bailando La gente nomás a menos Que hoy está divertiendo En este programa Bienvenidos en este programa El, 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 el Sonido que retumba perrón